¡Atención! ¡Mucha atención! ¡Se viene el segundo aniversario del Frente Intercontinental de FMLN, Canal Oficial de la Militancia del Exterior, rompiendo el cerco mediático, y fuente de solidaridad con el pueblo salvadoreño, 10 de diciembre, de los a 4 p.m., hora de El Salvador. Dedicamos este segundo aniversario al comandante Dimas Rodríguez, caído en combate el 12 de diciembre de 1989, en el marco de la ofensiva hasta el tope y punto, también conocida como ofensiva. ¡Fuera a los fascistas, Fede Isabel vive! Y con él rendiremos homenaje también a todas y todos los veteranos del FMLN y a todas y todos los viciados de guerra del FMLN, conquistadores de la paz y la democracia en El Salvador, selladas con la sangre de todas y todos los héroes y mártires de la revolución salvadoreña. ¡Hasta la victoria final! Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial para la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático. Les damos la más calurosa bienvenida a este nuevo programa organizado por el Frente Intercontinental del FMLN y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Mi nombre, Giovanni Ortiz, del colectivo digital del FMLN aquí en Australia. En esta oportunidad me acompaña Oscar Puentes en los micrófonos y Ricardo Martínez, como siempre, en los controles técnicos. Tenemos también la participación de un nuevo compañero que estará con nosotros en este día, compartiendo micrófono y esperamos que siga en nuevos programas. Su nombre, Juan Campos, a quien le pediríamos que se pueda presentar y le mande un saludo a nuestra audiencia. Gracias, Giovanni. La cámara, por favor. Gracias, Giovanni. Mi nombre es Juan Campos. Mucho gusto de estar en tu programa, que va en avance. Según lo que yo he averiguado, mucha gente le gusta. Y un saludo a la compañera por estar en esta actividad de ahora y esperamos que nos mande un buen mensaje y que nos dé ánimo para seguir adelante en este proyecto. Gracias. Muchas gracias, Juan. Y nosotros también te damos la bienvenida a este nuevo programa, al programa que siempre tenemos los días viernes, que es Diálogo desde el municipio y sus comunidades. Quiero aprovechar y enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN, en el Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y, por supuesto, aquí en Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestra transmisión en cualquier parte del mundo. Este día vamos a tener de invitada a la compañera Mirna Benavides, miembro del Consejo Nacional del FMLN, y vamos a estar tocando el tema de situación actual en los municipios de El Salvador. Pero antes de darle los micrófonos a la compañera para que nos mande un saludo a la audiencia de este programa, especialmente a la militancia en todas partes del mundo. Saludamos a nuestros veteranos, lisiadas y lisiados, que es la reserva moral de nuestro glorioso FMLN. También queremos recordar que un 11 de octubre de 1980 se da la masacre de la Guacamaya, municipio de Meanguera, 27 víctimas a manos del destacamento militar número 4 de Morazán, al mando del mayor Joaquín Arnoldo Cerna, en un caso sin resolver. En el mes de octubre del 89, cae en combate Jehová Márquez, que fue conocido como el comandante Cirilo del Ejército Revolucionario del Pueblo, importante cuadro político-militar. Y también un 12 de octubre de 1981, cayeron en combate Víctor Manuel Sánchez y Ricardo Sánchez. Ambos eran miembros de las comunidades eclesiales de base CEVES en San Antonio Abar, pertenecientes al Frente de Acción Popular Unificado, FAPU. Y todos aquellos que cayeron y fueron masacrados por el régimen en turno, para todos ellos, hasta la victoria siempre. Así es que queremos en esta mañana para Australia, tarde o noche, para las diferentes partes del mundo, dejar los micrófonos al compañero Oscar Puente, quien dirigirá y presentará a la compañera Benavides. Oscar, tienes los micrófonos. Sí, gracias Giovanni y también bienvenida compañera Mirna Benavides, que nos acompaña en este día. Así que, muchas gracias Mirna. El micrófono, por favor. Sí, su saludito, por favor, antes de lanzar, digamos, algunas preguntitas. Adelante. Bueno, es un gusto poder compartir con todas y todos. Espero que hayan tenido un lindo día o que tengan un lindo día. Vamos a estar dialogando entonces sobre el asunto relacionado con los municipios y el municipalismo. Y bueno, ya recordaron ustedes a distintos compañeros y compañeras que han dado su vida en todo el trayecto de la lucha revolucionaria en nuestro país. Y bueno, decimos hasta la victoria siempre. Y muchas gracias, reitero, por la invitación. Gracias. Bueno, pasamos a la siguiente tema en el que, digamos, El Salvador ha sido otra vez cada año. El Salvador tiene sus dificultades climatológicas, es un país vulnerable, de alta vulnerabilidad, y es una de las regiones y países en el mundo, digamos, con esa alta vulnerabilidad que afecta a la población en general, especialmente a los menos que tienen y cómo poderse ellos salvaguardar de estas situaciones de la naturaleza. En base a eso, y ver, digamos, la falta de conseguir, digamos, ahondando y poder ayudar a mitigar estas situaciones de la naturaleza, ¿qué nos puedes comentar de esta situación? Especialmente a esta situación que afecta a aquellas comunidades, digamos, que son las más vulnerables en el territorio nacional. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, realmente, en primer lugar, sí quiero trasladar mi solidaridad con las distintas familias, especialmente las del oriente del país y la parte de la región paracentral y central, porque son quienes salieron muy afectados con estas últimas tormentas, incluyendo la de hace el día, hace dos días, en donde hubo también inundaciones, incluso la calle principal por el Jocotal estuvo cerrada por la inundación. Y es una situación que están enfrentando las familias y que por ahora la están enfrentando bastante en soledad, porque hasta hace varios años quien ejercía la jefatura de las comisiones de protección civil municipal eran los alcaldes y aparte tenían algunos recursos que eran provenientes del FODES para poder acompañar y apoyar a la gente que había sido afectada o que había sido afectada en aquellos momentos por fenómenos socionaturales. En esta oportunidad, la situación de las alcaldías es deplorable, por lo tanto, su aporte tanto a la atención a la emergencia como posterior ha sido bien difícil. La gente ha estado en una situación bastante complicada, incluso hubo denuncias de familias que fueron sacadas de los centros de refugios que habían sido instalados en los momentos que todavía no estaban habilitados sus lugares de vivienda. Varios de ellos tuvieron que regresar a zonas que todavía corrían riesgo. Y eso se debe a la ausencia del sistema de protección civil en los territorios en donde en algunos, en años anteriores, estaba en manos de los alcaldes porque, bueno, tal como lo dice la Constitución, los municipios es la primera instancia y las alcaldías es la primera instancia de gobierno al que la gente está cercana. El que está más cerca de la gente son los alcaldes. Esta situación ahora es bien complicada porque ya no está en manos de las alcaldías el tomar decisiones sobre situaciones de emergencia. Por el asunto de la eliminación del FODES, que pasó de tener un 10% a solo tener un 1.5%. Y eso obviamente tiene un impacto no en las alcaldías como fue el argumento para quitar el FODES. El impacto es en las familias, el impacto es en las comunidades más pobres, el impacto es en aquellos municipios y en aquellas comunidades que son altamente vulnerables. Y los datos, lo que dicen varios estudios de hace varios años, lo que dicen es que el 97% del territorio salvadoreño tiene muchas condiciones de vulnerabilidad. que se pusieron en evidencia en estos últimos, en este último mes, en estos últimos días, que muchas de las zonas sufrieron deslizamientos, inundaciones, fundamentalmente son deslizamientos. Asistimos también a personas que quedaron soterradas, personas, incluso unos soldados que les cayó, hubo un deslizamiento y quedaron ahí. Entonces, una situación bien difícil que están viviendo las familias salvadoreñas y por eso creo que es importante que no solidaricemos. Pero aún así, en las condiciones difíciles que tienen las alcaldías, se han apersonado a los lugares más complicados para poder apoyarles. Esa es la situación, en términos generales, que está viviendo las familias salvadoreñas. Obviamente, la zona, por la forma como entró el huracán, que fue por el Golfo de Fonseca, la zona más afectada es Oriente, Paracentral y un poco la zona central. La zona occidental, digamos, fue la menos afectada en esta oportunidad, porque ya cuando pasó por esta zona ya iba, ya era como una tormenta tropical, que si bien es cierto hubo inundaciones, pero no del impacto que tuvo en la zona oriental del país. Bueno, en esa misma tónica, ¿cuál fue esa reacción de parte, digamos, de las alcaldías, de los representantes de las alcaldías de aquellas zonas afectadas, digamos, sin, digamos, el aspecto económico de poder solventar las necesidades de la población en ese sentido? Entonces, como, inclusive, ahí caen alcaldías que también fueron, digamos, o están gobernadas por el actual, el partido de Nuevas Ideas, que la naturaleza no mide color, no mide estatus económico, no mide absolutamente nada, todo es parejo, la naturaleza castiga a todos por igual, en este sentido. Claro, igual en el sentido de la afectación, pero unos más, otros menos. Y, ¿cuál fue, digamos, la reacción de las alcaldías en esos momentos de poder solventar y poder llevar una cierta mitigación a esa población? En general, la acción de las alcaldías fue contribuir a acercarse a las zonas bastante complicadas, hacer gestión para alimentos, porque, bueno, eso es como las cuestiones de la emergencia, gestionar alimentos, acompañar a la gente con agua, gestionar donaciones, que no solo lo hicieron las alcaldías, sino también otras entidades privadas que estuvieron haciendo ese tipo de gestión. Ante la situación del Estado y que no reaccionó de inmediato, tuvo, podemos decir que tuvo una reacción inmediata el gobierno porque decretó una emergencia nacional, pero cuando se dieron los sucesos, no estuvieron en el momento, porque obviamente quienes están en el municipio son los alcaldes, los consejos municipales. Entonces, fueron los alcaldes y los consejos municipales y entidades de las comisiones de protección civil, de alguna manera, que se movilizaron para acompañar a la gente, pero en este caso fueron las alcaldías las que siempre, en cualquier tipo de emergencia, con los pocos recursos que tienen, se apersonan para poder acompañar a las familias que están siendo afectadas. En este caso, como digo, fue apoyo a la emergencia en el sentido de gestionar recursos para alimento, agua, que es lo que en los primeros momentos se tiene que responder. Hay criterios de organismos internacionales que se aplican en El Salvador cuando hay emergencias, porque se trata de ayuda humanitaria. Así se le llama, y en ese caso, todas las entidades del Estado, las entidades de los municipios, están obligadas a aportar ayuda humanitaria, ya sea esta con gestión propiamente municipal o ya sea con gestión privada. Entonces, lo que ocurre cuando las instancias del Estado no están a tiempo y se centraliza la acción para la emergencia es que las cosas llegan tarde, porque no es lo mismo que estén lo que se requiere para las emergencias en los municipios a que estén en instancias del gobierno central, como bien lo dice, de manera centralizada. Entonces, eso, digamos que sí llegó apoyo, pero no en el momento más oportuno. Y sí, la reacción de las alcaldías fue de inmediato, a pesar de los pocos recursos con que cuentan las municipalidades, que ya les voy a comentar un poco en detalle la situación en que están. Gracias, Mirna, y realmente es una situación bastante triste, digamos, para aquellas personas que realmente no tienen absolutamente los recursos económicos como para poder solventar estas situaciones que se presentan cada año. En cada año siempre el gobierno tiene su propuesta, digamos, presupuestos, pero tal vez no se considera a tal grado. Yo creo que el tiempo es uno de los enemigos más difíciles en estas redes, así es que yo voy a invitar a compañero Juan Campos, ya que tiene, digamos, otra pregunta más en relación a esta situación que se está dando y que afecta a la población. Adelante, Juan Campos. Gracias, Mario. Sí, en primer lugar, mi soledad con la gente de Oriente. Lamento mucho esa situación, pero más lamento la respuesta del gobierno, que no es efectiva, sino que son unos abusivos que aprovechan el sufrimiento de la gente y hacen mal uso de los recursos que la gente necesita. Sí, en ese sentido, tengo una pregunta para la compañera. ¿Cómo se mira la población? ¿Cómo la población responde hasta por esa situación de que el gobierno no responde como debería ser a este tipo de desastres naturales que nunca se ha, el que este gobierno tuvo prevención o está interesado? No solo en prevención, sino que en asistir. A lo mejor quizás hacen fiestas cuando hay desastres porque es la forma en que llegan algunos donativos y se los reparten entre ellos. La población, ¿cómo reacciona en este sentido? En primer lugar, sí creo que es importante decir que en la familia, digamos, las personas que más llevan la carga en casos de emergencia son las mujeres porque son las responsables de los medios de vida propiamente del grupo familiar, pero además muchas de ellas son mujeres responsables únicas del hogar y entonces es una carga bastante fuerte para ellas. Ha habido críticas a la actuación del gobierno. Hubo denuncias de parte de la gente en el sentido que varios de los lugares que sufrieron daño todavía no están en una situación para que regrese la gente a vivir. Sin embargo, fueron cerrados varios de los lugares determinados como albergue. Eso ha tenido un impacto en la familia porque tuvieron que regresar en situaciones difíciles todavía sin una mayor asistencia de parte del ejecutivo. Pero también es importante reflexionar acerca de la visión política, la visión de política pública del gobierno no es una visión de prevención porque la visión de prevención implicaba tomar otro tipo de medidas, no solo decretar una emergencia nacional, sino medidas previas, como dice la palabra preventivas. Si trabajáramos con la visión de prevención para evitar, porque hubo personas que perdieron su vida, hubo situaciones que pudieron evitarse, hubo bordas que habían hecho hace el año pasado y que no fueron hechas adecuadamente. Por tanto, la visión no es una visión de prevención. Incluso cosas que habían reparado y que habían arreglado, que habían obras que habían hecho, esa se la llevó la tormenta, por decirlo así. ¿Por qué? Porque no estaban construidas de acuerdo a las situaciones que se viven en el país. Entonces, tener una visión de prevención implica tomar medidas en la construcción, en la forma como se hacen las cosas en los territorios para evitar, cosas me refiero a obras, para evitar que estas colapsen cuando se dan este tipo de emergencia. Digamos que hay un, hay enojo de la gente, hubo enojo en ese momento, todavía se ven personas en las carreteras pidiendo víveres. Es una situación bien difícil porque cuando las familias salen a la calle con rotulitos que dicen solicitamos víveres por la emergencia, ¿qué significa? Que la acción del Estado no ha estado presente ahí, que no ha sido suficiente. Puede ser que llegaron para la fotografía, puede ser porque eso ha sido como la dinámica de este gobierno, llegar a las situaciones de emergencia para tomarse fotografías, sacar noticias de que están presentes, pero lo que implica generar condiciones para que las familias retornen a su vivienda, eso no está ahí. Tampoco se tuvo una visión de prevención, sino de emergencia. ¿Por qué para los gobiernos a veces es importante la emergencia? Porque eso les permite destinar millones de dólares y no pasar por los procesos que establece la ley en las licitaciones, sino que se pueden hacer compras inmediatas, obviamente por la emergencia. Entonces, digamos que hay un aprovechamiento de esa situación del dolor de la población para poder hacer compras y desviar recursos, porque en realidad, aunque no poco se dice, en este gobierno ha habido mucha corrupción en el marco de las excepciones y en el marco de las emergencias. Entonces, la gente ha estado molesta. Sin embargo, no han tenido mucha voz. Son voces que son acalladas por el oficialismo. Y además, mucha gente no se atreve a decir públicamente su descontento, porque le tienen mucho miedo a las represalias. Incluso gente de nivel político dicen, no, en estos momentos no hay que hablar, no podemos decir nada, porque con cualquier cosa solo le hacen así, no llevan presos. Entonces, digamos que se ha instalado una cultura del miedo y del temor ante esta situación. Entonces, aunque la gente esté muy descontenta, no hablan mucho. Digamos que son en voz baja, lo cual también es una situación bien delicada para la población, porque no tienen mecanismo, no hay mecanismo de denuncia. No hay mecanismo de ninguna, de ninguna, en ninguna parte para poder denunciar a un funcionario que no cumplió, porque son voces que se acallan, ¿verdad? De cualquier manera. Entonces, eso es lo que está instalado. Mucha, puede haber mucho descontento, pero las voces son muy suavecitas. Como me dijo alguien, solo ustedes se atreven a hablar en voz alta, lo que muchos pensamos. Y yo creo que eso es importante recalcarlo. Alguien tiene que decir en voz alta la situación que vive la mayoría de la población en condiciones de vulnerabilidad. Gracias, compañera. Sí, es evidente que hemos regresado quizás unos 30 años, mate, a los 80 con ese tipo de represión, no solamente física, sino que una represión, ¿cómo la podría pintar? Psicológica, ¿no? De que como usted dice, la gente tiene miedo, no sabe a dónde ir, incluso quizás hasta del vecino, porque como ahora ya hay dedazos, entonces eso es un tipo de represión psicológica que se vive constantemente y el pueblo, como es tan valiente y todo, resiste ese sufrimiento. Y yo creo que este es un medio por el cual nosotros podemos denunciar, no solamente la situación económica o social del país, sino que ese tipo de represión y mandar un grito quizás de condena a ese gobierno por este tipo de reacciones que no se atienden a la población samurái. Mucho gusto de escucharla, compañera. Me despido y ojalá que las cosas salgan un poquito mejor, porque parece que esperanzas no son muchas, pero vamos adelante. Gracias. Muchas gracias. Bueno, por aquí, retomando los micrófonos, vamos a leer unos saludos que nos mandan. Saludos de allá de Estados Unidos, el camarada Cheno Cruz, Julio Realajeño. Un saludo fraterno y revolucionario a la invitada, así como también al colectivo, dice. Rafael Pacheco, reconocimiento al Frente Intercontinental del FNL, por tal excelente trabajo de formar conciencia en la sociedad salvadoreña. Saludos a la compañera Benavides. Aquí tenemos también saludos de Silvia Cartagena de Mármol. Saludos Mirna, la sensibilidad como mujeres siempre es imprescindible. También José Rodrigo García, saludo fraterno a la camarada Benavides. Así está también conectado el compagil. Dice José Rodrigo, que viva nuestro heroico partido. Así pues, los comentarios y saludos. También quiero aprovechar para darle siempre la bienvenida al camarada Juan Campos, que ha estado pues hoy estrenándose aquí en la cámara y en los micrófonos. Juan, lo hiciste bien, así que te vamos a tener posteriormente ya dirigiendo nuevos programas. Aquí de lo que se trata es romper el cerco mediático y juntos pues lo hacemos. Camarada Mirna, vamos a seguir tocando estos temas, ya que el tema, lógicamente, de Julia vino a destapar muchas cosas, muchas situaciones que muchas veces la gente no se entera, porque obviamente hay mucha fotografía, mucho, mucho cerco informativo de lo que ellos dan, pues, ¿verdad? Y esto nos lleva pues a reflexionar y a pedirte tu valoración en el tema de transparencia y manejo de recursos de la DOM, de la Dirección de Obras Municipales, en relación a la ejecución de proyectos, como volvemos a decir, en los municipios. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, yo creo que es importante recordar que la DOM es producto de la eliminación del FIDEL y que ahí pasó todo el patrimonio y además es producto también de la eliminación del FODES, de la transferencia del Fondo para el Desarrollo Económico y Social, que era de un 10%. Todo ese dinero, el 8.5% pasó a esa oficina, a esa dirección centralizada y lo que digamos que lo que asistimos es a una recentralización de los fondos que era un proceso de solidaridad desde las esferas del gobierno central hacia los municipios. ¿Por qué es importante o era importante este fondo? Porque resulta que todas y todos ciudadanos, ciudadanas, niños y niñas pagamos impuestos, fundamentalmente el impuesto indirecto, que tiene que ver con el IVA. El IVA va directamente al Fondo General de la Nación, no va a los municipios. El fondo, digamos, el impuesto que va a los municipios, solo es en aquellos que son del área metropolitana o las principales cabeceras departamentales, porque allí es donde se concentra el comercio, la industria, y son los que pagamos impuestos. En general, la mayoría de población en las áreas urbanas pagamos el servicio de agua, en algunos casos cuando son servicios municipales, el agua es municipal, servicio de alumbrado público, el servicio de recolección de desechos sólidos y algún impuesto relacionado con las calles pavimentadas. Entonces, los ingresos al fondo al erario municipal directamente es muy poco, a excepción de San Salvador y otros municipios que sí tienen capacidad de subsistir solo con los impuestos, donde se concentra todo, digamos, el quehacer y la vida económica de esos territorios. Entonces, a partir de eso, los municipios, las municipalidades, están en una situación deplorable, vamos a decir así. Muchas de ellas no han tenido capacidad de pagar los salarios, porque recordemos que del FODES había un 25% destinado para el pago de salarios, pero también no han podido hacer obras, porque lo poco que llega está destinado a pagar el salario, los salarios de las empleadas y los empleados. Entonces, todo está concentrado en esta dirección y la acción de esta dirección solo ha estado en calles. Se han estado concentrando en el área, por ejemplo, en La Escalón, han estado con mucha actividad en el área metropolitana. O sea, están en aquellos lugares donde se les puede tomar fotografía, donde pueden mostrar que están haciendo obras. Y aparte, son tramos de calles que hacen. No es toda la calle. Bueno, por ejemplo, en la colonia Laico, increíblemente, solo pavimentaron la mitad de una cuadra. La otra mitad quedó llena de hoyo. Entonces, es una cosa increíble cuál es la lógica de desarrollo. En realidad, vamos a decir que la dirección de obras municipales no tiene una lógica de desarrollo. Tiene la lógica de hacer obras, pero desde la visión electoral. Obras por votos. Esa es la lógica. El gobierno se vio obligado incluso a aprobar un fondo que se llama Fondo de Apoyo Municipal para Atender Proyectos, Actividades Sociales o de Servicio de los Municipios. ¿Por qué? Varios de los municipios estaban atendiendo o están atendiendo solo media jornada. Es decir, solo están trabajando medio día. ¿Por qué? Porque no pueden pagar el salario completo de la gente. Incluso, sé de municipios, por ejemplo, hay uno aquí en Occidente, en Sonsonate, que el síndico, el alcalde y todos ellos ya tienen, les han conseguido empleo o han conseguido empleo en otros lados porque no pueden cobrar salarios ahí. O sea, ya no tienen. ¿De dónde? Entonces, imagínense ustedes cómo va a dirigir, cómo va a hacer desarrollo en un municipio, un alcalde que no está presente. O un síndico que no está presente, cómo va a garantizar la gestión legal de esa municipalidad. Hasta esas situaciones se ha llegado. ¿De cuánto es el fondo creado por este gobierno? Ese fondo es de en el año. Definieron una distribución. El criterio único para distribuir esos 50 millones solamente es el de población. No hay ningún otro. Si recordamos, el FODES tenía otros criterios. Uno de ellos tenía que ver con la población. Otro de ellos tenía que ver con la pobreza. Si era de extrema pobreza, pobreza media, etcétera. Otro era del territorio, ¿verdad? O sea, qué tanta cantidad de territorio, de kilómetros tenía. Y claro, había uno que era un porcentaje que era igual para todos, pero habían tres criterios que hacían que hubiese una distribución equitativa. Por ahora, según esta ley, los porcentajes de distribución los han hecho solamente por rango de población. Por ejemplo, los que tienen hasta 5,000 personas, que son 59 municipios en todo el país, de esos 50 millones les corresponde 14%. Si dividimos los 50 millones entre 14%, le corresponde a cada municipio 118,000 dólares en el año. Mensualmente, un poco más de 9,000 dólares mensuales. En el caso de los municipios que tienen de 5,001 a 15,000 personas, que son 105 municipios, a eso les corresponde el 40% de esos 50 millones, y es aproximadamente 190,476 a cada municipio, más o menos 15,000 dólares mensuales. Los que tienen de 15,001 a 30,000, que son 49 municipios, les corresponde el 22%, que es 224,489 dólares mensualmente, son 18,000. Los que tienen de 30,001 a 45,000 personas, que son 15 municipios, les corresponde el 9%, que son 300,000. Obviamente, mensualmente, les corresponde 25,000. Y los que tienen de 45,001 a 73,000 personas, que son 15 municipios, les corresponde el 14%, que son 700,000. Y esos son como 38,000 mensualmente. Son a los que estos 50 millones están destinados a 243 municipios. Los que son sumamente poblados, que son del área metropolitana, no entran en esto. Son 262 municipios, solamente 243 tendrán acceso a este fondo. Ese fondo que le llega ahora a través de este nuevo fondo, que aprobaron de 50 millones hasta por 50 millones en el año, o sea, puede ser menos, depende de lo que se le ocurra al presidente, que representa nada más el 15% de lo que era el FODES. O sea, hay un 85,000, el 15% de lo que era el FODES. Súmele a eso el 1.5 que quedó, o sea que va a ser el 16.5% de lo que era el FODES. ¿Qué pueden hacer con eso? Con esto, ¿para qué sirve esto? Solo sirve para la subsistencia de los municipios. ¿Y qué tipo de obras están haciendo? Bueno, me voy a referir a mi municipio. Yo vivo en el municipio de Colón. ¿Qué tipo de obras está haciendo? Unas esquinitas de parque, donde pone letras de Colón, o el lugar, en el caso de Lourdes, que es el más poblado de mi municipio, está haciendo eso en una esquina y en la calle, pero mayores obras no puede hacer, ni siquiera la recolección de los desechos sólidos, que se supone que en mi colonia debe pasar los lunes, miércoles y viernes, pero están pasando cada ocho días. Imagínense con toda la lluvia que hubo, esto estaba apestado de basura en todas partes. Entonces, digamos, además de la escasez de recursos, tienen incapacidad algunos gobiernos de poder gestionar la cuestión de la subsistencia. Entonces, los municipios ahora dejaron de tener un rol en el desarrollo de los territorios y pasaron a convertirse nada más en lo que resuelven problemillas de un poco de alumbrado aquí, un poco de una obrita por allá. O sea, estamos volviendo a la década cuando los gobiernos municipales no tenían ningún sentido en la lógica del desarrollo. No solo en la política de represión del gobierno, que si bien es cierto, el mismo Siufana, el régimen Siufana, de que no está matando a la gente, sí no la mata directamente como lo hacían en la década de los ochenta, pero se mueren en las cárceles. Además, hay algo importante que ver que los territorios ahora pasan a un lugar, o sea, no tienen relevancia. La única relevancia es lo central, porque eso le va a generar o le genera publicidad o propaganda, vamos a decir en este caso, porque no es publicidad, es propaganda, ¿verdad? Hacen propaganda de las cosas que no hacen o de las maquetas. Dice una amiga o un amigo por ahí que este es un gobierno de maquetas, porque eso es lo único que muestra, maquetas, las cosas que hará. Y fíjate, Mirna, de que eso me lleva a la próxima reflexión, pero antes de ir a esto, quiero decirle a todos los que nos siguen que visiten nuestras páginas en Facebook, así como también en YouTube, que nos busquen como Frente Intercontinental del FMLN. Allí pues vamos a seguir dando más, más información y me alegra pues que personas como tú que están en territorio puedan dar esta información, ya que muchas veces a nosotros que vivimos en el exterior se nos dice, ah, ustedes viven afuera, ustedes qué van a saber, pero la verdad es que personas como tú pues que se atreven a tomar el micrófono y denunciar, pero por eso decía, me trae a esta nueva reflexión. ¿Puedes tú comentar por qué no hubieron donaciones de emergencia? Así como en otros casos que lamentablemente han habido emergencia en nuestro país y rápidamente organizaciones internacionales están ahí en la puerta ofreciéndonos. ¿Será que la comunidad internacional le ha cerrado la puerta a este gobierno y el pueblo está pagando las consecuencias? ¿Qué nos comentas? Yo creo que sí tiene que ver con la credibilidad que tiene el actual régimen. Algo mencionabas en algún momento sobre el asunto de la transparencia. El tener legislación que limita que limita el acceso a la información a la gestión actual, porque la gestión actual sacaron unos acuerdos, decretos en donde están reservados por siete años. No podemos saber qué está ocurriendo. Solo vamos a obtener la información que quieran dar, pero no la información real, sino solo aquella información de ejecución de proyectos que les sirva para cuestiones electorales. Entonces, siendo un gobierno que está en la oscuridad, porque realmente no sabemos realmente qué pasa con nuestros impuestos, no sabemos qué pasa con la deuda que ha adquirido, no sabemos ni siquiera qué ha pasado con los dineros del bitcóin que son dineros que han ido a parar a una empresa privada, o sea, fondos públicos subsidiando empresas privadas. Eso es una cosa fuera de serie, ¿verdad? Es una cosa fuera de serie, pero eso lo que nos indica es que los rasgos de este gobierno siguen siendo extremadamente neoliberales, pero también es un gobierno de pura publicidad, de pura propaganda, un gobierno represivo, y además a quién se atreve a andar buscando información, también lo vapulean. Entonces aquí ya ninguno podemos tener información oficial sobre lo que está ocurriendo. Solo tenemos información oficiosa, o sea, algunas cosas que podemos conseguir. Yo hago algún tipo de investigaciones y realmente cuesta que den información, cuesta que den alguna entrevista, o sea, no dan ningún tipo de entrevista, entonces, digamos que es un gobierno en la oscuridad, un gobierno, otros dicen en la opacidad, o sea, encerrado, pero yo creo que es más un gobierno en la oscuridad porque abren lo que quieren. entonces, esa situación si genera desconfianza para otros gobiernos y otras entidades, entonces, no van a venir a hacer donaciones sabiendo que no saben si eso va a ir a parar a las manos que debe ir a parar. Entonces, eso lo que dice es la desconfianza de los organismos internacionales, de otro gobierno que realmente no hubo mayor solidaridad en términos de donación. Sí se solidarizaron con la gente, sí sé que muchas de las organizaciones de la sociedad civil han estado sacando lo que se llama el EDAM, que es información inmediata de los daños producto de este tipo de fenómenos porque luego se hace gestión para ayuda humanitaria, porque si hay organismos que apoyan, pero ahora el apoyo ya no va a ser vía gobierno, va a ser vía otras organizaciones, lo cual también pone en el ojo del huracán frente a este régimen, a las organizaciones que están apoyando con donaciones porque empiezan a decir, bueno, ¿y quién les ha dado permiso que lleguen ahí? Cuando pues sí, hay libre movilidad, pero esa situación es la que se enfrenta. Entonces, se dé, por ejemplo, las organizaciones que están en la mesa permanente de gestión de riesgo que están trabajando toda una cuestión de gestión para ayuda humanitaria, que tiene que ver con la ayuda posterior a la emergencia, porque bueno, como dije, cuando la gente llega a sus lugares requiere volver a rehacer lo que se le perdió. a muchos de ellos se les perdieron sus medios de vida. Entonces, hay que volver a rehacerlo, que es un círculo vicioso en el que estamos porque eso tiene que ver con una situación de mayor empobrecimiento. Entonces, esa es la situación, por eso no ha habido mayores donaciones y como digo, sí ha habido gestión de los alcaldes, han andado buscando apoyos y probablemente sea la ayuda humanitaria a través de varios de los municipios. O a lo mejor por las organizaciones que trabajamos en el exterior y que estamos relacionadas específicamente con algunos territorios, pues, ¿verdad? Es correcto. Que tú hablabas sobre esta cuestión de lo del Bitcoin, esos fondos que se generaron supuestamente, ¿no? Yo estaba leyendo en la encuesta de la UCA que esta salió el 18 de octubre, parece. Hace poquito. Y hablaba que el 67% cree que el Bitcoin fue un fracaso. El 50% cree que el régimen de sección no solucionará nada. El 66% en desacuerdo que capturen sin orden judicial. No estamos hablando de estos delincuentes. Nosotros tampoco. Nosotros no estamos defendiendo a los delincuentes. Hablamos de los inocentes. 71% en desacuerdo que revisen sus celulares. El 93% la situación económica ha empeorado. El 90% cree que los precios de los alimentos subió. El 93% deben liberar a las personas inocentes. Pero hay algo aquí que llama mucho la atención. Hace unos meses, y quizás me atrevo a decir que el mes pasado que hubo otra, Nuevas Ideas estaba en un 44.1% de aprobación. Pero a esta fecha está a un 27%. ¿Eso qué nos quiere decir? ¿Será que la burbuja mediática se le está cayendo, Mirna? Yo creo que hay varias cosas allí. Sí hay bastante de que la burbuja mediática se esté cayendo. Digamos que la propaganda tampoco es que le va a generar mucho crédito a largo plazo. La propaganda le puede generar réditos inmediatos para tener una aprobación, pero en el largo plazo eso siempre se cae. Digamos que ese es uno de los aspectos, pero en las encuestas también aparece un porcentaje de más del 60% que no dicen, que no opinan. Y eso también es importante porque el silencio, el silencio puede decir mucho. La gente puede que tenga temor de decir si apoyan o no apoyan a otros, si tienen preferencias por otros partidos o no. Entonces, esa situación digamos que es compleja. sí hay que reconocer que la propaganda la saben utilizar y aparte de eso sí hay certeza que a todo mundo lo estén vigilando a través de sus teléfonos, de los WhatsApp. Entonces, oye, casi nadie quiere decir mayor cosa. Como me dijo una amiga hace poco, Mirna, por favor, hay que estar callado. Hay que estar callado. Mirá que está muy peligroso. Porque esa situación incluso me dijo callado y callada frente a los vecinos porque una sobrina de esta amiga está presa desde hace cuatro meses porque la vecina llamó a la policía diciendo que era delincuente. La policía revisó y sabía que no era, pero le dijeron que la tenían que llevar porque tenían órdenes. a esta altura ella sigue presa sin ningún proceso. Tiene una una bebé de dos años, solo es ella y la mamá. Entonces, claro, me dice la mamá, yo no la conozco personalmente la mamá de ella, pero hemos conversado por teléfono y me dice no sé qué hacer. Ya un abogado le sacó como tres mil dólares y no ha ocurrido nada. Entonces, alrededor de este régimen de excepción y todas estas cosas también hay otros asuntos, miren, que no señalamos. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta una gaseosa en el penal? Dos dólares. Y además, quienes están presos tienen que abrir una cuenta de ahorro para comprar agua, para comprar fresco, para comprar comida. Eso no lo dan ahí. o sea, entonces, es un gran negocio que hay alrededor de esto que no se dice. ¿De quién es el negocio en los penales? ¿Quién está detrás de todo eso? Como me dijo a mí otra persona que su esposo está preso, bueno, cada mes tiene que llevarle ropa, tiene que llevarle ginas, tiene que llevarle papel higiénico, pero una cantidad impresionante que le piden. Entonces, me dice ella, no es posible, eso no se lo acaba una familia de cinco. Entonces, lo único que se le ocurrió de explicación a esta persona es que una parte se la dan a los prisioneros y la otra la venden. Hay un gran negocio alrededor del régimen de excepción, además de licitaciones sin pasar y de compras sin pasar por el proceso de la ley. Porque claro, hay un régimen de excepción y quiero volver también a lo de la don. La don tiene una ley especial que para poder hacer obra no necesita pasar por el régimen de la la capa porque tiene un régimen especial para contrataciones. Como dicen aquí los abogados, echa la ley, echa la trampa. Y ahí es donde se viola todo lo que es las leyes que nos rigen y decía alguien por ahí esta es una bomba, es como como la olla de presión, pues siempre pongo yo ese ejemplo, esta es una olla de presión que más temprano que tarde esto va a salir porque hay mucha gente allí en el territorio, allí en El Salvador que por temor como dices tú no se atreven a agarrar los micrófonos. Mira, a nosotros que estamos detrás de los micrófonos en el exterior se nos facilita porque nadie nos va a capturar aunque ya hay un precedente ahí en Estados Unidos a un muchacho que quisieron capturar o que lo capturaron y lo han acallado pero sí, nosotros siempre agradecemos y admiramos pues personas como ustedes que se atreven porque de eso se trata. ¿Cómo vamos a romper nosotros este cerco mediático? Es solamente atreviéndonos. Entendemos el temor, nosotros venimos desde allí, nosotros venimos de ese tiempo de lo que no es que te llevaban y te daban permiso para tomarte tu vacuosa, no, es que allá te mataban, allá te desaparecían, allá sabíamos muy bien cómo operaban los escuadrones de la muerte y todo esto que casi no tiene mucha diferencia porque si vamos a la cantidad de muertes que ha dado este régimen de sección bastante, pero tendríamos para otro para otro programa para seguir conversando sobre estos temas. Mirna, quisiera que termináramos porque como decimos en estos espacios el tiempo es tiempo. ¿Qué mensaje tú le darías a la audiencia del Frente Intercontinental a la juventud del Salvador pero especialmente a todo el pueblo salvadoreño? ¿Qué mensaje le darías para finalizar? Bueno, en primer lugar creo que es importante hacer una reflexión objetiva, no subjetiva, no sobre lo que nos dicen, sino sobre lo que vemos y observamos de los beneficios o afectaciones que hace este tipo de gobierno. Eso es lo primero. Lo segundo, a quienes nos escuchan, que nos debemos informar de lo que está ocurriendo para no caer en las trampas publicitarias, propagandísticas de que aquí todo es el salvador, ya no necesita nada porque estamos en la, somos la octava maravilla del mundo. Entonces hay que leer para no caer en esa trampa propagandística. en tercer lugar, necesitamos reflexionar que nuestras amigas, nuestros amigos, nuestros vecinos, cara a cara, no a través de redes sociales solo, sino cara a cara sobre esta situación que estamos viviendo, porque realmente es una situación dramática para muchas familias que desconocemos. Entonces tenemos que reflexionar porque solamente un pueblo que reflexiona, que piensa y que es crítico puede resistir y combatir todas las mentiras que nos dicen en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Y por último, si es importante decirle a la juventud y a toda la población que debemos resistir pero también debemos luchar, debemos organizarnos en los territorios ante la ausencia del Estado central y ante la situación de las alcaldías. Tenemos que organizarnos para resolver los problemas que están ahí, pero también debemos exigirle al Ejecutivo que resuelva lo que le corresponde resolver ya que centralizó los recursos, se los quitó a las alcaldías debe resolverlo. Cualquier detalle debemos exigirle a quien corresponde y en este caso todos los problemas que van a resolverlo va a resolver el Ejecutivo. Pero si no lo exigimos vamos a quedar en el olvido. O sea, vamos a llegar en un momento que los territorios van a quedar en el olvido. ¿Verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer? Organizarnos, alzar la voz, aunque tengamos miedo, debemos romper ese miedo. ¿Verdad? Y eso, para romper ese miedo debemos recuperar nuestra dignidad. Y recuperar la dignidad es no permitir que nos sigan mintiendo en nuestro propio rostro. porque nos dicen tantas mentiras y siempre lo murmuramos, lo decimos, pero es importante que tengamos más voz y que de forma organizada elevemos la voz colectiva. Porque miren, si solo lo hago yo es fácil que me lleven presa o que me lleven presa y muera en la cárcel porque bueno, ya a estas alturas cuántos muertos van en la cárcel y no dan cuenta de eso. Pero si somos mucha gente organizada es más difícil para el régimen desaparecernos a todos. Entonces, mi invitación es sigamos leyendo, sigamos reflexionando, sigamos resistiendo, alcemos la voz, organicemos, organicémonos y sigamos luchando. Porque bueno, la lucha siempre está ahí. Correcto. Gracias, Mirna, decirles de que este espacio del Frente Intercontractivo del FMLN que es el canal oficial para la militancia en el exterior, todos nos damos cuenta de lo que está sucediendo y pues decirles de que aquí estamos, aquí estamos nosotros también junto a ustedes, luchadores sociales de toda la vida y esta plataforma es para ustedes, para los jóvenes, para todo aquel que quiera, quiera unirse y juntos pues romper ese cerco mediático porque no nos queda de otra, solo unidos vamos a lograr vencer, solo unidos lo logramos, logramos nosotros destruir una dictadura militar que nos venía sacrificando por muchos años, en ese momento lo hicimos con fusiles, lo hicimos con los medios que teníamos, ahora es la lucha de pensamiento, de ideas, pero juntos vamos a lograrlo. te agradezco Mirna Benavides que hayas estado en este programa de diálogo desde el municipio y sus comunidades, Mirna Benavides es miembro del Consejo Nacional del FMLN, déjame poner este para terminar, revolución, agradecemos a nombre del FMLN, el canal oficial para la militancia en el exterior, la participación de Juan Campos, Castano, los micrófonos, Oscar Puente, y Ricardo Martínez, los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, emocionante invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo puesto y agradecer a la Secretaría Internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan que nos seguirán dando en nuestras luchas, por nuestra liberación, por la paz y la democracia en el Salvador. La lucha continúa, unidos, venceremos, no más persecución política en el Salvador, libertad para las y los presos políticos, dictaduras nunca más en el Salvador. Parabundo Martín viene rompiendo caminos libertarios, viva el FMLN por donde transitará la paz y la justicia de nuestro pueblo. Muchas gracias por seguirnos, nos esperamos en el próximo programa que seguirán en esta plataforma del Frente Interconsideral del FMLN para la militancia y la gestión. Muchas gracias. de progreso y dignidad revolución o muerte venceremos, revolución o muerte venceremos.